Yo como mujer soy un ser integral, soy espíritu, alma y cuerpo. Y yo debo empezar a trabajar estas áreas en mi vida empezando desde lo espiritual. Y hay situaciones en la vida que solamente necesito llenar desde lo espiritual para que se ejecuten en mi vida. Pero yo necesito desde lo espiritual conectarme con el Señor, mi espíritu al espíritu del Señor. Pero el Señor dice que hay espíritu de verdad. Y así como hay espíritu de verdad, hay espíritu de mentira. Y es algo que usted y yo debemos tener muchísimo cuidado. Porque somos supremamente profesionales para justificar nuestras malas acciones. Somos supremamente habilidosas y habilidosos para decir, ay eso es normal, ay no, es que a mí se me sale la piedra. Ah, es que yo soy así y yo muero así y el que no le guste de malas. No, de eso no se trata. El dominio propio me sujeta cuando yo lo adquiero en lo espiritual. Empiezo a sujetarme en mis emociones. No es como yo quiera, no es como a mí me parezca, es como está en la palabra. No es como yo quiera, es como el Señor quiera. Por eso es tan importante el dominio propio en nuestras vidas. Para tener buenas relaciones interpersonales. Para no andar peleando con todo el mundo. Para sujetarme en el lenguaje a la hora de decir.